Vamos a empezar a hablar con el primer tema de la noche Este es un disco nuevo, es un tema nuevo Se llama, En la Amor de Mi Vida Oye, aquí iniciamos Que se abra la rueda Échale Que dice Entregos y bocinas La presente Una de las mejores cabinas De que chiquitas, huepa, huepa Para Galaxy Leñes Malzacatejo Dándole aquí para Randeras Barrio de San Sebas Vanecita Carreras Sin Amor Famoso Asesino Karimo Salinas Martín C. Pequeña Melande Pequeños de Sabor La Organización Organización Probe Y ahora sí, conmigo Ganamos San Seca Para el Derby El Bien del Sabor Banda Xochiselsa Siempre Más El Boy Esta noche, mi hermano Los Pipopes Discos Banu Calle con Discos Banu Atapan Hidalgo Fantasma La Conga Más El Boy Transopa Nidalgo Organización Tortugas ¿Qué es lo que yo esperaba? ¿Dónde está Boales? Es el amor de mi No, no, no Mi mente yo te dibujaba Ayer le doy gracia Es el amor de mi vida Por ponerte mi camino Alte por tantos momentos vividos Es el amor de mi vida Quiero decirte que siempre Serás mi futuro Y el presente, mi amante Es el amor de mi vida Mi muerte Es el sueño Yo te dibujaba Niña Lisi Es el amor Manuel Loco pero loco Llegó Callada Grande Y dice Y el sabor impresionante Primero es Mendoza Y que es Pide Duende Grande Grupo Vamos a hablar Desde que llegaste Que se abra la rueda Se me vuelve Vamos sin nombre Harto portado Harto cabina Sello y firma Más que loco Odiados y criticados Jamás igualados Sorte 16 Barrio Capulín Chalo Ternura Chalmata Chocho Sonrisas Ternuras Siempre Más El Boy Allá nos vemos Nueva York Pindiluqui Angelito Sin Cielo Vamos a hablar Niños de la 12 Tortugos Alna Drango y Janice y Alex Hoy Puebla Hidalgo Fondo la niña del barrio Sus Tres kilos de cachate El Dios de los Dibujos Pindiluqui El Modentón No, no, no Loces blancas Loces de colores Llegueron fieles seguidores Vario Texto Saras, Guasi, Llorejón Querritas Resposa Heidi Mama Jan Queredo Tomás El Sol Leñapi de parte de Zamorosca Llegó la organización Fuerzas C Tomás El Sol Piclo de Llanera La Brigue La Inglesita Es de Crichón Los Punks Deseo lo que hay un granizo En la tierra se deshizo La banda que Dios hizo Pequeños del sabor Melodas Martín Gonzalo Rorris Mollo famoso chiquis San Josecito Hidalgo De J.K.K.Mix De Clescala venimos Ah, pues ya no se lo perrón Eres lo que yo más quiero Lo que yo esperaba Eres el amor de mi vida Siempre va a ser boy Eres el amor de mi vida En mis sueños La organización Chris Bumor Eres el amor de mi vida En mi mente Yo no estaba Eres el amor de mi vida En mi mente En la brocha Rudy Lalo Donnie Yolay Zay Juan de Pillo José Estrella Laura Mara Lupita Luis Piwi Así de Johnny She Para Nico Beto Neto Chagi Hueso Buero y Andrés Juan Rendo Barriales Y dice Chiquisanza La niña Goya Vamos a Andrés Pocos pero locos Españada Grande Siempre más ser boy Chiquita Yared De niño Cholo Sol 36 Bolón de Patria Nueva Cambiaste mi vida Yo creo en mis chabajos Omar y Yoma Organización Prode Sol La niña Goya 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 Arturo Organización Patronocos El Salitre Llegó el Salitre Esta noche Para Daniel Cubones Tepeja Fueron Los malditos Pokémon Lo que yo esperaba Angelitos locos De la huerta Siempre más ser boy Yo más quiero Lo que yo esperaba Pequeños de sabor Eres el amor De mi vida En mi mente Yo te dibujaba Más y guapos Forever Siempre más ser boy El amor de mi vida ¿Qué dice? Sueños yo te diseñaba Eres el amor De mi vida En mi mente Yo te dibujaba Eres el amor De mi vida En mis sueños Yo te dibujaba Sé que nunca volveré A los tiempos de antes El amor de mi vida Pero en mi memoria Vivirá cada instante Más y guapos Forever Más a blanca De esta edad Angelito Mix De parte de Lilí Alina Flaquita Aquí iniciamos Vamos a ganar Se va Se va Lo nuevo en la ciudad de Puebla Grupo Los Pipopes Sonido 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 Masterboy